¡Fuerte el aplauso para Leslie Santillanes y Andy Enrique! ¡Fuerte el aplauso! Ahora vamos a recibir a Ariana Regalado y Raymos Jiménez. ¡Aplausos para Jessica Chacón y Junior Chacón! ¡Aplausos para Jessica Quillones y Cristian Medina! ¡Ahora Saúl Soto, chapelán de honor de Zulma, Madrid! ¡La Quincellera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos para Jessica Chacón! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso,谁! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y los aplausos, señores, ¿dónde quedaron? Eso. Ahora vamos a hacer un espacio y vamos a poner el vals.